bueno mi hermosa gente bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión encontramos aquí a las orillas de río torola como estado jose? aquí bien gracias a dios con todos los poderes que trae de bueno el día de hoy aquí venimos en busca de una medicina venimos en busca de una medicina me acompaña mi amigo toby vengo en busca de una medicina que aquí en el río torola bunda del copinol que me dijo un señor que yo padezco un poco de maldiorín y me dijo el señor que que buscara a un árbol que echa una fruta que se llama copinol para yo hacer en la semilla se saca se quiebra y se echa en agua para ya se está tomando como agua el tiempo agua 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 para mediodía para mediodía porque sólo limpia y es una medicina efectiva espero que el señor no me dé mentira bueno entonces vamos a buscar dos medicinas y aquí viene el árbol que este árbol es grande este árbol donde está lleno de esas cosas es seguro donde se queda ver en el suelo en esta época el copinol ya se cae dijo el señor búsquelo en el suelo los norte lo botan verdad? es norte exactamente bueno ahí está uno mira aquí está otro no hombre aquí está lleno de copinoles no hombre que si es ahí está otro mira vean este es el famoso copinol para el maldiorimba don jose si pueden ver pero buscar más cuánto le recomiendo más o menos echar en el vaso de agua? una tres semillas ok aproveche aproveche aquí está pero de abundancia el copinol gente vean 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 hoy si la hizo vamos a ver mi gente esto es bueno jose hoy para el verano como el tiempo está bien caliente verdad entonces un fresquito allí de copinol para el maldiorim con agua heladita va don jose con agua helada si queda mejor queda con todos los poderes bueno yo creo que con este montón de copinoles suficiente ya pero este árbol está grande no hombre este es grandísimo esto si está con todo bueno vean aquí está otro otro don jose y será que las vacas se comen los copinoles? posiblemente esos toros grandotes están allá miren un toro está grande ese toro don jose miren la pelota el mero regero espero que ese toro está comiendo el copinoles verdad bueno ahorita me siento contento porque no me costó mucho este palo como dijo el señor vaya el palo de arriba de torola me dijo ahí están los palos llenos de copinoles y al norte de los botones me dijo ahí está ahí con todo bueno se quiebra aquí ahí está pero esto 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 se come esto se come parejo si el sabor como es no es bueno es dulce de un pedacito de yos no se quiero probar es dulce verdad es dulce es bueno mmm es bueno el copinol me imagino que me imagino que en fresco es mejor si la semilla es fresco y es bueno bueno están invitados a comer copinol gente pueden ver me voy a hacer también la barba miren de copinol verdad de copinol barba de copinol gente vean con todos los poderes que quede claro uy hoy si el copinolero aquí está el copinolero está en copinolado verdad está en copinolado bueno hoy si está la semilla hey don jose usted me comentó verdad que tenía una novia que se llamaba gatita en copinolada por qué sería que le pusieron así oh le pusieron así porque ella pasaba comiendo mucho copinoles por eso si yo no conocía mucho esta fruta pero hoy me decía compra copinoles me decía que es bueno pero yo me decía que era mentira entonces hoy si lo probé bueno gatita en copinolada entonces hoy si era cierto lo que usted me decía que comía copinol entonces yo vi mi copinolero también ese va por ella verdad va por ella un fuerte abrazo para ella que en este video ella no se pierda los videos porque toda la familia está en Estados Unidos y le gusta ver los videos bueno siga comiendo ahí pues don jose comenten ahí mi gente si alguno de ustedes pues ha comido copinol o lo ha hecho ahí en fresco verdad comenten está con todo pero lo que lo que tengo yo es por la medicina esto o sea que la semilla de lo que trae adentro es lo mejor si eso es lo que me dijo que quebrará la semilla vaya vamos a ver si es cierto vamos a ver ahí está la semilla oh ahí eso es lo que quería yo saber o sea que cuando va a ser el fresco tiene que quebrar la semilla verdad si vaya vaya hoy si ya si ya sé lo que me dijo el señor que que me dijo adentro tienen la semilla me dijo ya sé lo que va a echar en agua para ser fresco me dijo para agua el tiempo para que eso es lo que despiden es sabroso pero lo que quiero saber yo el sabor que tiene esta semilla adentro vamos pues pruébala hay que saber vamos vaya como lo sientes se siente como algo dulce y como algo como algo amarguito dulce amargo entonces como dulce amargo un poco raro vamos a ver vean ahí está la semilla y como un olor como que fuera semilla de marañón gente algo así verdad si como que fuera semilla de marañón así le estoy sentiendo ya como que fuera semilla de marañón está bueno entonces verdad esto si tiene más sabor porque tiene dulce bueno suscriptores hoy si me piqué gente ahí hay abono de los copinoles y me acuerdo cuando yo era niño que comía fruta lo primero que hacía era comer comer y comer y embarrarme embarrarme así y así y hasta los mocos se vio un pedazo de mocos con las mismas frutas con los mocos a la boca comía cuando era niño hoy me voy a recordar para cuando ya me muera se muere este viejo desgraciado este viejo desgraciado se va a recordar pueden ver pueden ver comer quedó igual la momia usted dónde está embarrado de puro copinol así que gente vengo por la medicina y la encontré y también me piqué pues está bueno les pido por favor a cada uno de ustedes suscriptores que comenten cuántas personas han comido copinol yo sé que muchas personas de mi lugar aquí donde vivo yo ahorita están en el norte de Estados Unidos y saben que cuando eran niños han comido copinol pueden comentar allí quiero que comenten y denle like gente porque vamos con todo y también un saludo para cada uno de ustedes espero que ustedes se encuentran bien con todos los poderes con sus hijos y su familia un fuerte abrazo para esa hermosa gente que tenemos en los dos canales mi canal Don José suscríbanse gente que gratis vamos con todo en copinolado vamos con todo ahorita este día me siento bendecido con Dios y agradecido con Dios porque los tiene un día a día un día excelente día y un día más que los ha dado mi papá Chus los ha dado un día excelente día este día yo me siento bendecido con Dios y con ustedes también por el apoyo que me han brindado a mí y cuando me conocieron a mí yo no pensaba que iba a llegar hasta donde estoy entonces le deseo a cada uno de ustedes éxito en su trabajo y pasenla bonito con todos los poderes como otros decimos que me estoy comiendo el copinol que me piqué porque lo oí es dulce lo oí es dulce y me voy a llenar y me voy a llevar la medicina porque la voy a quebrar la semilla para hacer la medicina para el mayorín ¿Ahorita bien quieres? vamos a comer come copinol come copinol ahí está miren que Toby también se picó gente come copinol no le gusta come copinol y les quiero comentar también gente que Toby es un perrito inteligente y está bien cuidado se lo digo se lo vuelvo a repetir está bien cuidado Toby es un niño para mí es un niño este niño es el mejor que tengo en mi vida que este cipote me ha cuidado con todo gente miren pueden ver le estoy abrazando a ustedes como están viendo este niño me ha cuidado a mí y yo también lo cuido a él lo llevamos al doctor veterinario que le den medicina para los parásitos para todo para que se ponga con todo al 100 pueden ver el pelito el pelaje que tiene el pelito miren bonito bonito Toby bien lisito se mira y un saludo dice Toby para todos los niños que me ven dice Toby este saludo va de Toby un saludo dice Toby para todos los niños que me ven que me han llamado la atención será por color que tengo será por las pintas que tengo dice Toby pero que los niños me gusta cuando salgan unos videos me gusta le llaman la atención y ya sabes que es lo que está viendo aquí el copinol ah el copinol querés más copinol come come no le gusta el copinol el sabor quizás el sabor ya me llegó al final de este video espero que lo hayan disfrutado ahí mi gente y pues don José despide de ahí si bueno mi gente un saludo especial a cada uno de ustedes suscriptores del canal mi canal don José espero que ustedes se encuentren bien con toda su familia y vamos adelante hasta donde Dios diga bendiciones a cada uno de ustedes me despido con Toby uy